Hola, muy buenas a todos. Aquí vengo con un nuevo vídeo y esta vez os quiero enseñar cómo hacer fuego con una linterna. Más en concreto, dos métodos de hacer fuego con esta linterna. ¿Os lo creéis? ¿Creéis que es cierto? Bueno, pues recordad. Una buena imaginación sustituye al equipo. Ahora mismo doy paso al vídeo que os lo muestra. Hola, muy buenas. Pues sí, mirad. Aquí, como veis, vamos a empezar una de las formas de encender fuego con una linterna. ¿Cómo va a ser con el sol? Cogemos, quitamos el reflector, soltamos el portalámparas. Tienen que ser linternas antiguas, diría yo. Linternas antiguas y cogemos el deflector de la linterna. Y ahora cogemos nuestro... Lo mejor, ya sabéis todos cuál es, el algodón carbonizado famoso. ¡De acuerdo! como podéis ver ahí tenéis vuestra brasa que sólo habría que meter en un nido y como sabéis a bufar bueno vamos a ver la segunda forma o el segundo método de hacer fuego con la linterna como habréis imaginado y ya sabéis la mayoría por no decir todos otra forma muy habitual y que se dé mucho de hacer fuego es con la propia batería se cogería el papel típico del chicle se haría un cortocircuito y ese cortocircuito nos haría una pequeña llama que es la que utilizaríamos para hacer fuego no la voy a hacer porque no tengo los chicles pero vamos está más que contrastado más que demostrado y vamos es muy facilito muy facilito de hacer y nada ya con esto me despido y espero que os haya gustado el vídeo y le deis a like y si no os ha gustado pues le dais a dislike y a eso está en vuestra mano chao si no es no lo ha gustado Gracias.